tengo un chuletón un pedacito de carne yo solamente tengo una cubeta pero sin agua como un pedazo de carne como has hecho eso aquí está no viste que el conejito tenía a su familia sí 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 una aldea mira 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 hay agua ya podemos tomar mucha agua increíble vete vete andy vamos a ver si hay comida por aquí pero que abajo hay una mina perdón no te vayas no te mueras estoy acá abajo estoy acá abajo ahí hay una mina mira había la vaca mira sí 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 mira vamos a buscar si está si está allá tiene algún tesoro o algo para poder sobrevivir la noche corre 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 mira 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 acá hay libros acá hay libros de verdad hay libros para llenarnos de conocimientos pero no hay nada no hay nada más al de eh acá hay un coro grande pero a ver a ver el vestido a ver a ver mira 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 hay pasadas y hay una paleta de dibujo andy hay una paleta de dibujo hay una paleta de dibujo te comparto te comparto te comparto ah gracias 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 andy la última vez que yo tenía esto pude dibujar a la persona que extrañaba eso quiere decir si extraño esparto otra vez lo puedo invocar y pues yo digo que sí pero mejor no quieres dibujar agua ah no pero ya tenemos agua ah espérate te dibujo tranquilo te dibujo un agua aquí está mira a ver a ver a ver lo hacemos un poquito más a ver a ver a ver a ver el agüita el agüita me cuesta hacer un poquito más clara la situación la verdad ahí está ahora sí mira a ver a ver hacemos esto aquí una cubeta y luego ajá ponemos agua 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 espérate no no hubo un problema hubo un problema muy drástico control z control z amor control z ahora sí ahora sí es que no se estaba cerrando el esto y se estaba pintando por adentro tranquilo ahorita le damos al esto se pinta esto aquí allí ay vamos me muero me muero no me está saliendo espérate ya está y eso ahí listo no se ve no pero es una cubeta de agua eso pero qué es eso a ver a ver si me acerco si me acerco ahí a ver llego si te la dio mira tiene una cubeta de agua entonces voy a dibujar aquí esparto y si a ver a ver tú crees que fue llana si dibuja esparto que me da un besito pues yo digo que sí a ver a ver a ver dibújalo a ver a ver pero lo voy a dibujar aquí para que no salga nada mal sí claro claro dibújalo ok a ver esparto yo lo tengo que dibujar de manera así es que quiero un rosadito bonito para su cara de la mejor forma dibújalo de la mejor forma así así lo más guapo que te lo imagines lo más guapo ok 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 lo voy a intentar pero más guapo bello hermoso y precioso lo voy a intentar si no lo logro hacer pues al menos lo intenté ¿sabes? sí porque ¿qué tal si lo dibujas feo y te sale un espartor feo? ay sí te imaginas no 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 bueno le voy a hacer ahí control z le puedo hacer la cara el cabello lo puedo hacer de color un color marroncito yo creo que así porque su cabello es marrón ¿verdad? claro claro su cabello es marrón y como que tiene un ojo morado y el otro lo tiene verde exacto exacto sí me acuerdo sí me acuerdo sí me acuerdo que lo tiene así y la cara la podemos pintar así uy yo creo que podría quedar muy bien a ver y luego luego lo de adentro lo tiene lo tiene de color rojo ¿te acuerdas? sí sí claro que me acuerdo muy bien de mi amigo Spartor ok esto entonces lo hacemos así esto lo hacemos así pintamos esto todo adentro de color rojo y luego luego tiene esto esto de color blanco aquí en la parte del centro vamos a pintar esto la parte del centro de color blanco y tiene luego tiene una S de de Spartor uy y así oye que está rompiendo te estoy escuchando eh nada nada no estoy rompiendo nada pero no estoy rompiendo nada tranquila ah me asusté pensé que se estaba rompiendo algo y me dio miedo miedo bueno y hacemos aquí las manitos y luego y luego podemos hacer aquí el pantalón que él lo tiene de esta manera de este color y y lo pinto uy no me deja pintar ah tengo que pintar pintarlo todo así listo y lo hacemos y lo pintamos y vamos vamos y ya fue ya faltó poco listo yo creo que ya lo tengo mira y le hago ahí una sonrisita mira toda una sonrisita y ya está y y este fue de Spartor pero espérate si este es Spartor pero pero Spartor tiene que dar un beso entonces para que eso pase le voy a poner aquí un corazón ok para que que diga mira voy a ponerle una boca aquí así unos labios así ahí está ahí están los labios perfecto ahí está le cambiamos el color de los labios aquí adentro esto lo ponemos así y le ponemos los corazoncitos oye pero que guapo te quedó el Spartor que guapo que guapo corazoncitos para que venga y solamente nos de un beso mira ahí está ahí está lo pongo ahí y ya está mira ahí está ¿ves? ahí está ahí está ya y eso quiere decir que en algún momento aparecería y ahorita aparecería y ¿por qué está Capi acá? ¿cuándo apareció Capi? no lo sé no lo sé yo no no tengo nada que ver y Capi grande ¿Mora? Spartor ¿cómo apareciste aquí? estaba bañando y aparecía acá ¿qué pasó? ay ¿y por qué no estás desnudo? ¿por qué te bañas con ropa? es que es la moda es la moda mira 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 Spartor dibujé esto de aquí para traerte y esto de aquí ¿no te da un impulso de algo? ¿como que algo tiene que pasar? sí 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 pero no tengo labios que sí tienes allí ¿qué? ¿qué? ay ay sí cumplió sí cumplió ¿por qué estás tirando dinero? sí cumplió chicos dejes un like y suscríbanse si lo logramos ya por favor basta ay no esto salió mal esto salió de control no deja darme besos chicos por favor dejes un like y suscríbanse para más videos como estos y suscríbanse